Y las entradas Chichi Casanova huelan, pero huelan de precio porque para algunos están por las nubes. Realmente, sí, la gente está reclamando con respecto a ese tema. Es más, el loquito Vargas también se pronunció con el tema al bajar del avión. Lo primero que dijo, bueno, sí, efectivamente, ojalá que los dirigentes tomen cartas en el asunto y bajen los precios, pero definitivamente... Ya no se puede. Ya no se puede. Ya se están viniendo. Ya lo dijeron, el señor García Pai, gerente de la selección, ya dijo, no hay forma y él además da las explicaciones del caso. Sean buenas o no sean buenas las explicaciones, pero el tema es que ya no se puede hacer nada. Parecer, ni rezándole al señor de los milagros en este mes morado, hará que los precios de las entradas que ya se pusieron a la venta para el encuentro de nuestra selección el viernes ante Costa Rica, no bajarán a pesar del asombro de los hinchas por los altos precios. Lo más barato que puedes pagar por una entrada popular es de 25 soles y van hasta los 120 la más cara. Para Antonio García Pai, el costo de las entradas tiene algunas explicaciones, como el reducido público que entra en Manute a comparación de otros estadios. Hay una serie de factores que hacen que el precio sea un poco más de lo normal. Ni con Brasil en las eliminatorias, el precio de las populares costaron tanto. Que el precio de las entradas sean rebajadas depende solamente de los directivos de la federación. Que tomen la decisión del directorio de la federación, no se me ocurre una cosa. Ahora, la pelota está en su cancha. A falta de pocos días, todavía hay asuntos que finiquitar para el normal desarrollo del encuentro. Así que las conversaciones con los directivos blanqueazules continuarán. Hemos estado viendo con ellos algunos detalles del estadio, hay un tema del ingreso de los buses, que creo que han hecho algunas obras que complican un poco eso, estamos solucionando algunos detalles. Asimismo, el gerente de la selección se refirió al próximo encuentro contra Panamá y del posible impedimento de salida del país que tiene Jefferson Farfán. Se viaja el domingo 10 a las 4 y media de la tarde. ¿Qué dice Johan? ¿Cuándo está llegando a Ciudad de Panamá? El mismo día está casi a la misma hora que Perú. ¿Es cierto que Farfán tiene algunos problemas para salir? ¿Hay algo legal? Sé que tenía algún inconveniente, pero que lo estaban manejando sus abogados y que aparentemente está manejado. Esperamos que así sea.